Esquiva Esquiva Mía Y ya no me concentro Estoy a la deriva Lágrimas de sangre Son Mi compañía El dulce epicentro De un alma expresiva En cada suspiro Me falta Tu presencia Y ahora Desde adentro Te siento Más viva Te siento Más viva Esquiva Te fuiste mía Y ya no me concentro Estoy a la deriva Lágrimas de sangre Son Mi compañía Más viva El dulce epicentro No 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 No